En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegado el final de este día que ha tenido sus altos y bajos, deseo Padre de bondad agradecer tu gran misericordia y también reconocer mis faltas cometidas a lo largo de este día. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Cristo, Señor de la noche, que disipa las tinieblas mientras los cuerpos reposan, sé tu nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y al despuntar el alba otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Padre, te pido que me regales un buen descanso, que las dificultades no me roben la tranquilidad que me da el estar en tu presencia. Ayúdame a no tenerle miedo a la soledad, a ser capaz de enfrentarla como una bendición, un desafío y una oportunidad de crecimiento. Gracias, Señor, porque nunca me has abandonado, porque a pesar de que yo a veces te olvido y sigo otros caminos que no son los tuyos, yo nunca he estado sin tu compañía. No dejes que en esta noche nada me perturbe. Soy tuyo, y con la certeza de tu bendición me duermo. Señor, te entrego esta noche y mi descanso. Libera mi corazón de toda preocupación y de todo sentimiento de inferioridad. Déjame estar sano y listo para mañana continuar en la lucha. Señor, muchas veces mis limitaciones no me dejan seguir adelante. Se me salen de control. Por eso hoy quiero pedir que tomes control de mi vida, que yo no vaya haciendo las cosas a mi manera, sino que las haga buscando agradarte. Quiero pedirte, Señor, que no permitas crear apegos que me puedan dañar con nada de este mundo. Dependencias con personas que en ocasiones terminan hiriéndome. No quiero seguir esperando cosas de los demás. No quiero sentirme más herido. Aparta de mí, Señor, todo apego dañino, y regálame el impulso para depender solo de ti. Hoy quiero pedirte que mi única dependencia seas tú, porque tú nunca fallas. Tu amor siempre permanece. Dame el amor abundante y sanador de tu corazón, para que pueda perdonar a todos los que me han dañado. Ayúdame a perdonar a aquellos que me han defraudado y con eso han herido mi corazón. Regálame tu misericordia para ser capaz de entender que los otros son humanos, y por eso fallan. Gracias porque a pesar de que mil gigantes se levanten contra mí, yo no debo temer porque mi confianza está puesta en ti. Qué bueno es poder dormir tranquilo, con la confianza en que tú no me abandonas, y que aun cuando duermo permaneces a mi lado. Te amo y pongo toda mi vida en tus manos. Amén. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tu, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tuya, haces maravillas, tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia a que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como ver a la Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista, y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.